se va a enojar se va a enojar ¿cómo te va papito? gusto verlo ¿cómo están? ¿me escuchan bien? sí, se escuchan bien ¿estás arriba de un camión? ¿a dónde está? no, estoy no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi primo que es como mi hermano aprovechando este día libre, pero mañana igual volvemos a trabajar, así que no es mucho lo que se pueda disfrutar perfecto, qué lástima que no se puede disfrutar mucho, pero perfecto verlo felicitaciones por el resultado del día miércoles martes ojalá hagan la hazaña de traerse la llave lo mismo para el equipo palestino, Guachipato la tiene un poco difícil pero se ha actuado bien efectivamente, paso a paso, O'Higgins y Universidad de Chile se enfrentan este sábado, Mandreva Joel, 5.30 de la tarde en el teniente de Rancagua, por supuesto un elenco de O'Higgins de Rancagua que viene de la última fecha, por supuesto de espérate, la Universidad de Chile empata con Colo Colo eso es lo primero ya lo hablamos un ratito donde lamentablemente fue un partido que partido malo y O'Higgins viene de caer por goleada en la apertura de la fecha 4-1 y me gustaría partir con eso Joel O'Higgins, qué pasó 4-1 con un palestino que viene jugando internacionalmente que a lo mejor no venía de la mejor manera el palestino hace rato que no ganaba pero espérate por el clásico hablar un ratito nomás es que ya primero no va a hablar mucho segundo Colo Colo ganó por Copa Libertadores y tercero algo dijimos antes cuando ¿con qué fue Mandreva? se me olvidó por algo hablamos ah, por el partido con Coquimbo Colo Colo Coquimbo Joel me gustaría saber 4-1 una paliza importante cuando O'Higgins O'Higgins igual no venía relativamente en alza en lo futbolístico pero ¿qué pasa con O'Higgins? no, fue el peor partido de lo que va de al mando de de Víctor Fuentes fue un partido malo discreto en el primer tiempo sobre todo a pesar de que no fuimos en ventaja 1-0 pero en el segundo tiempo nada nada fue horrible el palestino apostó por el ingreso de Joe Abrigo que le dio bastante movilidad que no la tuvo en el primer tiempo y desdibujó O'Higgins creo que ahí Víctor Fuentes equivocó erró el planteamiento del segundo tiempo y aún así inclusive por pasajes del primero donde le faltaba sentimos de que le faltaba un hombre ahí en la mitad de la cancha como un hombre más de quite que pudiese acompañar a Juan Fuentes está realmente solo y no pudo aparecer nunca ni Sarrafiore que viene hace rato muy a la baja y los laterales no pudieron pasar nunca la única vez que pasó fue Moisés González que se fabricó un lateral y de ese lateral Ravello pudo marcar el 1-0 pero después en el segundo tiempo fue horrible bueno y después condicionó todo también la expulsión de Juan Fuentes sí Juan Fuentes ahí que dejó un poquito condicionado al mediocampo cuando expulsan a un mediocampista es difícil poder recomponerse un delantero por último jugáis con uno no tengo idea pero es un poco complejo ¿qué te pareció por ejemplo? y también claro hay un par de errores sobre todo ahí en el penal que fabrica el arquero Diego Carreño muchos a lo mejor lo culparán pero en realidad bueno es parte de el técnico está apostando por él en desmedro de Peranich que tampoco venía bien pero es lo que tenemos es lo que tenemos yo gran parte de la hinchada lo sigue bancando al portero arranca así que cuenta con todo el apoyo es que es de casa también entonces por ejemplo lo hablábamos la vez pasada venía entrando porque Peranich venía muy mal lamentablemente se había expulsado después lo reemplaza Peranich y se manda una macana y ahora este tema que le pasa en el mismo partido pasado como que la suerte no lo ha acompañado pero hay que darle continuidad o lesión perdón lesión el tipo el tipo ahora por lo menos ya va tomando continuidad ¿qué edad tiene Carreño ojo él? Carreño ambiente 22 22 es joven igual es joven perfecto Mandreva Colo Colo de Chile ya lo habíamos hablado estadio nacional un Colo Colo que no planteó mucho la U tampoco hizo mucho atacó y todo pero si hubiera tenido un 9 decente quizá otro gallo cantaría si si el gran problema de la U claramente en el clásico no fue el mejor clásico en el mejor partido de la fecha hubo un equipo que buscó y el otro que jugó a no perder o sea por el Colo le venía bien el empate hizo su trabajo y está bien se entiende ese es el tema que la U genera juego pero pero nos faltan 9 decentes no te digo tampoco un un goleador mundial que sea más o menos decente que no se pierda tantos goles porque no puta imagínate que Pons nos hizo extrañar al Chorri entonces entonces claro todo en redes sociales si hubiese estado el Chorri pero si te ponías a pensar el Chorri también no tenía muchas pruebas de que el Juan se puede haber hecho el centro de Morales por ejemplo el pase en profundidad de Charles que fue la más las que más hicieron ruido en redes sociales las que se perdió Pons la verdad es que ahí que la U quiso buscar no quedo tan convencido de que buscó más que colocó los sí pero al final los remates al arco las jugadas peligrosas fueron las mismas dos y dos se quedó dormido viendo el partido no, no, pero en serio fuera del deseo te creo, te creo ¿cómo? me quedó dormido se quedó dormido viendo el partido yo creo que Colo Colo siempre tiene la obligación de ganar lo he dicho antes pero siento que la U tenía una responsabilidad mayor primero porque el líder segundo porque tiene mucho menos partidos que colocó los jugados no es excusa tercero porque el único frente que tiene el campeonato nacional y cuarto porque tenía la gran posibilidad de llevarte dos triunfos contra Colo Colo en un año desde el año 2000 o sea y quinto la U tenía muchas menos bajas que Colo Colo no es la excusa de Colo Colo sino que estoy hablando desde el punto de vista para la U no sé qué le parece el tema sí que yo no banco mucho es por ejemplo lo que bueno tú dijiste también que bueno te respeto la opinión obviamente pero de que el partido importante era con Junior no banco porque pusiste a Vidal lesionado jugó ahí jugó ahí pero bueno si no era importante no lo demostraron entonces no no pero por ejemplo yo lo que digo yo personalmente el partido más importante más importante es con Junior ahora yo no banco que Colo Colo haya tenido una disposición contra la U no tiene sentido yo siempre quiero ganarle a la U si me decía un puro equipo en todo el campeonato nacional y que solamente le pudo ganar a uno yo te digo no banco banco yo igual pienso que el partido importante era el martes para el Colo pero no lo demostró o sea fue con un Vidal que estaba en 60 quizás 70 y la que venía claro al final seleccionó pero no todo equipo mostró ganas de ganar no 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 si va banco tampoco es que la U haya sido la tromba que fue con copia pos igual hay un respeto obviamente si no estamos jugando con no estamos jugando con Cobreloa es un equipo es un equipo la próxima semana jugamos a ver si van a hacer una tromba obviamente Cobreloco es un equipo decente uno de los mejores planteles del campeonato entonces hay hay cierto respeto ahí pero pero sí o sea la UF es superior creo yo ya vale perfecto Oscar ya mi pregunta para Mandreva y también pero Joel está tomando algo a ver a ver bien Joel me gusta ir relajado bien bien como los viejos tiempos ya mi Oscar pregunta para los muchachos no a mí me sorprende todas las semanas como esa grande universidad de Chile pero si vamos Oscar 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 y estaban no aparecían los hinchos de la Universidad de Chile yo me enteré hace este año me enteré que tengo como 20 amigos de la U de Chile pero como van a aparecer las hinchas de la U Oscar más respeto yo de verdad todas las semanas me sorprende más cuando dicen oye después van a terminar perdiendo el título igual que se agrandan tanto que alientan a los equipos colombianos pero no pero Joel eso eso fueron eso fueron cuatro hueones pues tampoco generalicemos tampoco 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 somos los que nos ponemos en la placa del capo de provincia y somos un equipo más del montón o sea hay equipo no hay equipo Joel 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 yo estuve Joel Joel yo estuve en el antiguo estadio de O'Higgins y en el nuevo y el capo de provincia no son banco no son no son entonces entonces nosotros lo agrandamos y ustedes se ponen el capo de provincia y encima son Joel 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 y aparte son no pero es que es que tiran tiran para abajo y son un equipo que están más cerca de pelear la permanencia que pelear por un cupo de atona internacional no por más respeto oye este año se va la veo Higgins habla habla Oscar y pone la entrada para la U a 40 lucas pues bueno o sea si quieren salvar el año con la U pobre lo va digo pobre lo va de qué estáis hablando si nosotros siempre llenamos nuestro estadio pero a la U le cobraron 40 lucas somos el único equipo de provincia que no necesita los equipos de Santiago para llenar Oscar ni figuran en el ranking de público ponte en serio porque el amor está reducido esas son excusas esas son excusas ni figuran en el ranking de público ponte en excusas Oscar ganaste ganaste un partido y ya te vi ahí en el bombo de Copa Libertadores con los brasileños con los argentinos me dicen a mí que más grande pero si somos líderes ¿cómo nos va a agrandar más respeto carlos sean serios sean serios no se ponen serios ponte serios oscar por favor pregunta para los muchachos hagamos preguntas futbolísticas te parece quiero preguntarle a Joel sobre Ojin no te conviene no te conviene preguntarle a Andrea porque si no dale otro no tiene que ser cortito el programa parece mira creo que lo desconozco pero creo que últimamente Ojin en Talcahuano le ha ido o sea Talcahuano en Rancagua le ha ido bien contra la Universidad de Chile ¿no? no la verdad es que no es tan así ha sido parejo en realidad ha habido momentos donde ha estado bien Ojin y bueno la Universidad de Chile venía de hacer malas campañas el último año entonces la verdad es que tampoco no hay mucho donde sacar y Ojin no solamente con la U sino que estos últimos dos o tres años ha sido pésima la campaña local ahora recién Víctor Fuente bueno pudo ganar un partido en condición de local que no se ganaba desde cuando le ganamos a Colo Colo y espero ahora tener esta oportunidad porque no haya tocado esta serie de partidos en condición de visitante volver a retomar la senda del triunfo muy bien muy bien contestaba la pregunta Oscar contestadísima perfecto ¿y a mí? andré amigo ¿cómo arreglamos el tema del nueve güey porque no metí goles güey y cágate y cágate la risa que va a citar cuatro nueves para el sábado cuatro 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 o sea el Chorri Pons el Guerra y Muñoz Muñoz no el juvenil para cumplir 23 como 30 años sí ese buen es que no gachaba por eso ¿pero de dónde venía él? ¿dónde estaba? Santa Cruz el profe lo pidió y aparte el Nico Guerra estaba listo en Audax y no dejó que se fuera de Santa Cruz a la U igual es un downgrade es como que igual bajó un poquito su qué mala oye entonces no confía en sus canteranos por ahí tienen por ejemplo a Parada que viene haciendo no si hay bueno tenemos un nueve no sé si de qué divisiones tiene no es que lo hizo en Parada sí quiero ver a Parada hay uno hay uno que en delantero la U que tiene como dos metros o cualquier gole pero es como la sub 17 18 pero es que ya tenemos 5-9 entonces no podemos tampoco no pero mal Álvarez y con no dejar ir a guerra a Audax y con llamar a Muñoz que no lo va a ocupar no 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 pero pero puta es el tema con Chorri y aparte Chorri va a seguir en el equipo yo lo banco siempre he dicho yo lo banco mucho me parece un buen humilde se nacionalizó va a poder seguir un año más no sé si la U se lo habrá pedido netamente pero va a renovar gracias a eso y Pons era como el gran refuerzo de este año y no ha dado la talla tampoco puta Nico Guerra y Muñoz para qué hablar Muñoz llegó de Santa Cruz y se lesionó entonces no no han estado a la altura yo yo me gustaría me encantaría que probara a Lea de 9 y poner si no a Sadio Vázquez por izquierda pero hasta cuándo le hicieron contrato a Pons creo no creo que es para todo el próximo año chucha weón si algo así si no al mitad de año el próximo año oye weón es que tampoco se sabía porque ya ponte tú si venía por dos años en un momento yo creo que igual estaba bien el tema es que ya partió todo mal porque el primer partido que debutó se ha expulsado injustamente quizás pero se va después se pierde el partido con Colo Colo entiendo en esa fecha después empezó a jugar y ya hacen lo peor que el Chorri me parece es que el profe el profe había confiado en él por ponerlo titular y en el partido que los pulsen entra el Chorri contra Udex y se manda tremendo golazo el Chorri en mitad de cancha entonces ahí empezó el Chorri la titularidad pues bueno entonces weón si puta me encanta el Chorri weón es humilde pero si no le puedes quitar la titularidad al Chorri que es el Chorri weón ya de que estamos hablando y aparte weón viene de un fútbol más competitivo creo yo que es el colombiano creo yo más competitivo ya vale no se notó el martes son partidos de momentos la Copa Libertadores creo no diga más que en la vuelta me metan 5 no 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 yo creo que más de momentos que de una regularidad pero si yo no sé si es que yo siempre he cuestionado mucho la liga chilena y un tema para otro programa pero a Colo-Colo le pasa lo mismo Paiva también se ha ido desinflando la diferencia es que a Paiva lo echaron de Olimpio Olimpio Cerro Olimpio Olimpio lo echaron pero acá Pons lo pidió Álvarez lo pidió lo desconozco puede que sí yo creo que ya lo estaba observando la dirigencia de la U sí lo vimos que lo conocían la dirigencia de la U puede ser también pero Paiva lo echaron y era como blanco y negro Alec Ayampa contra grandes refuerzos también estamos con cosas Paiva nunca debe llegar a Colo-Colo por lo menos Pons era una apuesta en su momento yo lo había visto un par de partidos encontraba que era un buen candidato para la U igual que Formiliano ahora que ya está oficializado y todo y el tipo es lo mejor capaz que sea un fracaso nadie sabe si quiero preguntarle a Joel acerca del partido crees tú que antes de la expulsión de Juan Fuentes ya se veía como unos Higgins que ya venía de capa caída y después de la expulsión se notó que el equipo no venía jugando bien o crees tú que la expulsión fue todo no fue la expulsión no fue la expulsión yo en mi opinión personal de esto me hago cargo parte porque en realidad siento que Víctor Fuentes no logró leer bien el partido la expulsión fue una condición de de no por ejemplo tener un hombre con quien apoyarse para ir a a quitar el balón entonces termina sobreexponiendo a un jugador y te termina basando la cuenta y no es primera vez no es primera vez de hecho ya Higgins arrancaba el segundo equipo del torneo que tiene más cartulina roja entonces ahí es algo preocupante algo pasa ahí algo pasa aparte que bueno es que también por una parte Víctor Fuentes tiene razón que muchos le han criticado de que por ejemplo contra Colo Colo Sarrafiore tenía María no lo sacó terminó expulsado y por ahí le volvió a suceder lo mismo con el partido de con Colo Colo con otro jugador y donde tú dices con Camilo Moya entonces después tú dices y le haces la pregunta al técnico y por qué no lo saca entonces dices pero bueno si yo tengo jugadores profesionales no puedo estar que apenas le saquen cartulina a María lo tengo que sacar eso es un facto eso es importante fue aparte una lectura pero por ejemplo creo que el programa lo hablamos lo mencioné que Almirón cuando Gutiérrez recibe a María lo saca el tiro claro que ahí tenés que conocer a tu jugador también tenés que conocer a tu gente pero igual igual es importante si tenías 7 jugadores con María al primer tiempo no los podías sacar a todos partamos por eso entonces como que también se entiende pero también tiene sentido lo que decís tú Joel muchachos pero siento que lo pasó por ahí fue algo más que se sumó pero siento que hubo un error de lectura de mira la diferencia que Víctor Fuente entra con el mismo equipo con el que terminó el primer tiempo y de inmediato el técnico de Palestino mandó a Joe Abrigo porque entendió que le hacía falta ahí un hombre perfecto oye hasta el 2025 final del 2025 Pons con posibilidad de un año más dependiendo de algunos factores que se puedan cumplir contractualmente todo el año eso es Joel Bernabé novedades de O'Higgins altas bajas posibles formaciones si es que hay si no inventé algo novedades que bueno que se confirmó la contratación de Joaquín Montesino esta semana fue presentado se hizo una presentación oficial ya se había realizado con anterioridad lo que se viene haciendo por parte de la dirigencia que es una O'Higgins iniciación ya donde toman a las contrataciones nuevas y le hacen todo un recorrido por la historia del club por la historia de la ciudad como para que se vayan empapando un poco con los colores de O'Higgins y le vayan tomando el peso o la seriedad para el club al que vienen entonces fue la presentación oficial de Joaquín Montesino de hecho el día de ayer él estuvo en conferencia de prensa dejó súper en claro que bueno que estaba contento de llegar sabe que viene con una lesión viene saliendo le quedan un par de meses le quedan dos meses y espera estar recuperado y para poder debutar contra la Universidad Católica es algo que el tiempo lo verá pero esos son los objetivos que ellos se tienen planteados y bajas bajas para O'Higgins Juan Fuentes que está con cartulina roja siempre todo la semana que no tuvo consecuencias como Contrera que sigue lesionado y ahí tiene también para un buen tiempo más Esteban Calderón que se está recuperando de esa lesión que tuvo en la cabeza y Martín Maturana que se había recuperado volvió a reclamar los entrenamientos y se volvió a lesionar ahí tuvo un problema en su tobillo y también ya es baja para el partido del sábado ¿Viene alguna probable formación? Sí, por supuesto por supuesto bueno, el técnico también en conferencia de prensa el día de ayer volvió a ratificar de que va a seguir Diego Carreño en el pórtico en desmedro de Peranick que no sabemos tampoco si es que lo va a volver a citar por la derecha iría Moisés González pareja central de Neonel Mosevic con Juan Ignacio Díaz cerrando por el costado izquierdo Vicente Fernández Camilo Moya regresaría por el reemplazo de Juan Fuente que está suspendido ahí tenemos la duda si va a consignar a un hombre de equité como lo viene haciendo en las últimas formaciones en las últimas alineaciones o considera tener dos para esta eventualidad enfrentando al puntero dos hombres para la salida serían Brian Ravello Diego Buenanote apuesto yo por este último en pos de lo que viene haciendo Martín Sarrafiore que ha venido a la baja tres hombres arriba por izquierda sería Jormán Zapata el colombiano un hombre como centro delantero que sería Esteban Moreira y por el costado derecho retomaría la escena titular porque vuelve después de esa expulsión Joaquín Tapia del canterano Rancawino Perfecto las novedades Dohíguez Mandrea altas bajas de la U posible formación Bueno en altas el Chorri que vuelve después de había salido con un problema físico en el partido con Copiapó ya estaría el 100 vuelve a la titularidad y bajas bueno Ignacio Vázquez que bueno con el partido contra Everton había tenido una lesión lo intentaron apurar no le dieron el tiempo que necesitaban para la recuperación ya que estaba lesionado guerrero necesitábamos extremos y se volvió a resentir de la lesionesa y Calderón por tarjeta amarilla 8 cumplió la tarjeta amarilla número 8 y hasta en el último proceso de amarilla creo que ahora cada 2 2 amarillas cada 2 cada 2 se supone un partido y así es el último proceso de amarilla y eso sería bueno en cuanto a las novedades Formiliano y Tamayo Tamayo el central con perfil zurdo que busca el el profe 19 años era capitán de la sub-20 del Caracas y Formiliano que viene de Montevideo Wander donde disputó 19 partidos anotó 2 goles así que eso serían los los refuerzos en defensa que bueno necesitábamos obviamente para que el profe pudiera volver al 3-4-3 yo en vez de Tamayo que lo veo más como un jugador para la proyección no creo que lo ocupe el profe hoy se traía un 9 bueno volviéndolo del 9 pero pero bueno tenéis muchos son malos pero tenéis muchos es que es que ahí fue error porque Guerra ya estaba vendido y Muñoz el profe lo pidió entonces si tenemos mucho es claro claro pero irías con los dos centrales nuevos entonces no 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 posible formación que tenemos bueno Castellón Morales Saldivia y Formiliano que debutaría Ormazaba el lateral derecho al medio iría Poblete Díaz y Charle Arangui titular y Lea Palacio y Guerrero Charle titular Charle titular ahí hay hay un va a ser raro el tema de la banca porque como te digo va a estar en la banca Pons Guerra y Muñoz los 3-9 va a estar va a estar Ojeda y y por ahí entonces me parece bastante raro lo que iba a plantear horrible banca horrible banca claro o sea bueno lo de Vázquez netamente porque se resintió de la lesión con Everton pero bueno lo de Mateo lo entiendo un poco más Ojeda no jugaba hace rato y me parece bastante curioso pero pero eso eso sería más o menos Morales Morales ya quiere hablar de la quiere hablar de la polémica ¿cuál polémica? la de Fuente dígame fue polémica porque dijo que que con Tapia o no con Tapia puede ser o no va por ahí Tapia era Tapia o no por Tapia sí por Tapia él lo conoce y si lo dice lo dice con con conocimiento porque en realidad él lo vio lo vivió dirigiendo con Morales también jugando por la serie de proyección pero yo creo que está de más si fueron partidos que fueron hace ¿cuánto? ¿3-4 años? no no creas que tanto tampoco Morales ya como 4 años en primer equipo bueno pero pero te hizo pasar dolores de cabeza pero a la proyección hace 4 años ya no nos compliquemos o sea está bien que Higgins sea un equipo sin historia pero hablar de la proyección hace 4 años sean serios es que Juan sean serios son serios no son serios son poco serios no andan sacando los canteranos no son poco serios son poco serios le robáis títulos y canteranos oye Universidad de Chile así que por favor reclame con la cantera Universidad de Chile y Higgins se han enfrentado 125 veces 55 triunfos para la U 33 para Higgins 37 empates alerta de Mufa en el chat alerta de Mufa para los Mufadores por supuesto Mandreva su Mufa para este día sábado 5.30 2-0 gol del Chorri y gol de Charles perfecto Chorri Charles 5.30 o Higgins el local Joel Bernabé su Mufa estadio el teniente yo no lo he asuntado para nada coincido con Herma andamos igual no le hemos asuntado a ninguna a ningún pronóstico pero la verdad es que no veo a Universidad de Chile tan sólido como para que sea tan difícil volver a reconquitar puntos en condiciones locales así la 1 está sólida con los demás por un 2-1 favor a los Higgins con Ley del Ex así que ahí apuesto a quizá no vuelva a vacunar el Tucu o o o o o o Camilo Moya para O'Higgins puede ser puede ser Ley del Ex Ley del Ex mi querido Joel Bernabé muchísimas gracias por estar acá sus redes sociales mensajes para la humanidad si va a estar o no va a estar no hay tiempo no hay tiempo hoy día para la próxima puede ser hoy día estamos un poquito cortos querido estamos un poquito cortos papito deje sus redes sociales para que la gente lo siga si va a estar en el estadio todo lo que sea las de siempre que vamos a estar allá en voz deportiva a partir de las 16.30 saliendo al aire vamos a llevar los relatos para ese partido así que nada de esperar de que sea un buen partido nomás así que Andréa deje toda la la raya y conténgase un poquito eh ¿va a ir al estadio? no 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 puede allá bueno pero nada porque ojalá puedan se tener la punta eh muy bien Bonita FM ¿no? le gusta Bonita FM 92.5 en Rancagua o Voz Deportiva en las redes sociales eh Joel Bernabé también en los relatos así que eso muchachos que tengan buen fin de semana cuídense nos estaremos viendo la próxima semana entonces conmigo Gracias.